¡Qué bonito! ¡Que soy la pauna! ¡Qué bonito! ¡Que soy de Puebla! ¡La tierra de Dios! Con motivo de los 50 años de carrera del tri, fue develada en Puebla una estatua del líder de la banda Alex Lora, quien es originario del mismo estado. El ícono del rock mexicano llegó acompañado de su inseparable domadora, quien le dedicó unas palabras. Voy a estar aquí acompañando a Alex, que dentro de los 50 años de carrera dedicados a todos ustedes. Gracias por estar aquí, porque Alex Lora tiene una estatua en Los Ángeles, California, uniendo a la Bajada, pero pues hacía falta una estatua aquí en su tierra en la tarde. ¡Puebla! Gracias por ver el video.